¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 Hay una canción por ahí que dice que nos deja mal a los hombres y dijo, ¡así son los hombres! ¡SOMBRA BASURA! No son los basura basura que fue una recogedora además, tanto que dice los hombres son una basura que cuando digas, ¡sí te ves! ¡Ay, ay, ay! Lo dejan y crean al pobre hombre Nosotros los chicas que somos unos buenos por ahí en medio de los años digo, ¡así son los buenos, ¿sá? ¡Tranquilitos! ¡Nosotras nunca nos metíos! ¡Sí o no, chicas! ¿Eso es lo que dices tú? ¡Seguimos con más música bajo la dirección de Nueva York! ¡Y es porque dice! ¡Seguimos con más música! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!